¡Ey! ¿Qué onda que hay gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Movimiento Naranja El día de hoy vengo muy, 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 pero muy emocionado ¿Por qué? Porque gente bonita el primer video del año que subimos Que fue el de las modas ridículas del 2017 ¡Estuvo en tendencias! ¡Woo! ¡Ah sí! ¡Tendencias! ¡Fuck yeah! ¡Oh, oh! ¿Ya ven? ¿Ya ven que sí se puede gente bonita? Con el apoyo de todos ustedes, todo se puede lograr ¿Qué les cuesta darle like al video? ¿Qué les cuesta dejar su comentario y compartirlo? ¡Absolutamente nada! Así que espero que me ayuden con su like, con su comentario en este video Para nuevamente estar en tendencias y poquito a poquito volver a subir a donde estábamos La mera cima, papi, ya tú sabes Y pues bueno, vamos a comenzar este segundo video que va a ser una anécdota Porque pues les pregunté en mi Facebook, en mi Instagram de qué querían el nuevo video Y todos me dijeron, cuenta una anécdota Yo sé que a ustedes les encanta que les cuente todas mis tragedias Porque pues mi vida es una tragedia ¡No les voy a contar una! Y quieren que yo esté bueno Y pues en mi página de Facebook que es Héctor Lal Vlogs Les pregunté de qué tipo querían la anécdota Estefany J. Montes me dijo Una anécdota de cuando te hayan friendzoneado Vamos Héctor, todos hemos estado en la friendzone ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, Estefany, he estado en la friendzone un par de veces Pero peor aún, peor aún de estar en la friendzone La bateada que me dieron fue un swing perfecto Así como el de Ken Griffey Jr. en mi hoodie Que no solo me mandaron a la friendzone Me bloquearon Y ese bloqueo, carnal Ay, hasta la fecha me tiene tan traumado Al grado de que me volví un poco tímido Cuando le quiero tirar el pedo a una mujer Y yo sé que tú has de decir Ay Héctor, no mames Si tú eres un desmadre, güey Tú no tienes vergüenza La tienes chiquita, se te para para adentro Bueno, bueno, ey, ey, ey Eso ya son cosas personales Pues créanlo, gente bonita Porque me traumó tanto ese pedo Que no quiero que me vuelva a pasar Me da, no sé, vergüenza, pánico Yo qué chingado sé Y lo peor del caso es que después de 4 o 5 años Que la volví a ver Porque deja tu manita La pinche huerca tiene como un mes Que entró al gimnasio al que yo voy Y pues obviamente no voy a decir nombres Porque pues no quiero quemar a Jacqueline Que me hizo esta chingadera Pero ella ya lo sabe Y el pedo fue así Por allá del 2012, 2013 aproximadamente Yo agregué a esta chava al Facebook Y es la típica chava que sabe perfectamente Cómo tomarse una foto Para dónde parar la nalguita Cómo mover la cinturita Cómo sonreír Para que se le vea un pinche cuerpazo Porque en todas las fotos, compadre Se le veían unas nalgotas, güey Una cinturita, güey Unas piernas, compadre Acompañado con su sonrisita Que yo decía No, mame I want this girl to be my girlfriend Dijo el gringo O sea, sé que yo quiero que esta bellaca Pues sea mi novia, papi Ya tú sabes Pero la cosa no fue así No Entonces pues ella en mi vida Es la típica chava que agregué Sin ni siquiera conocerla Solo la agregué porque me gustaban sus fotos Y obviamente a todas las fotos Le daba like Como buen acosador que soy Y sabes que ahí la tienes En cada foto que sube Ten culas más de ella Pero nunca le vas a decir lo que sientes Porque eres un culo Pues ya la agregué La tuve un par de meses Donde todos los días veía sus fotos Le daba like Cada vez me enamoraba más Hasta que dije No señor Hasta aquí llegó este pedo Vamos a confesarle nuestro amor Vamos a decirle con toda la seguridad del mundo Todo lo que quiero con ella Y el mensaje que le mandé Porque pues no la conocía en persona Y nunca la había visto en persona El mensaje que le mandé por Facebook Fue algo así A lo que me acuerdo Obviamente primero le hice una pregunta Y le puse Hola ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? Ella me contestó No Y le puse Lo suficiente para romper el hielo Hola Soy Héctor No, no es cierto Estaría muy puñetas eso ¿Verdad? ¿Verdad? No, gente bonita Pues le puse ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y ya que me contestó Pues recuerdo que le puse algo muy parecido a esto Hola Jackie Pues mira Tiene tiempo que te agregué ¿Verdad? Y pues la verdad es que te quiero decir Que cada día me gustas mucho más Me encantan las fotos que subes Eres una chava súper súper bonita Y la verdad es que Pues me gustaría tratarte Como algo más que una conocida Quisiera conocerte E invitarte a salir Llevarte al cine Salir a comer Conocernos Y pues no sé Tal vez tener la posibilidad De salir contigo No sé Podemos ser Llegar a novios Tener un futuro juntos Irnos a vivir A una casa en Nueva York Tener una familia hermosa Y pues no sé Ser felices recorriendo el mundo Porque te amo Te amo Y me quiero casar contigo No, 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 no No es cierto Ya déjate de chingaderas Héctor Por favor No tenemos todo el día Pues lo mismo Me le puse De que era una chava muy bonita Que me gustaba un chingo Que pues la verdad Me gustaría conocerla más Y invitarla a salir Y por qué no En un futuro Si las cosas se dan chidas Y nos llevamos mejor Pues ser novios Y así hombre Pues lo normal Y pues obviamente Se siente bien feo Cuando te batean Pero más feo sentí yo Compadre Porque no recibí eso No recibí ni siquiera un Gracias Pero ahorita no me interesa Gracias Solamente me llegó Una notificación De que ya no le podía Mandar mensajes Porque el usuario Me había bloqueado No Más Me Me bloqueó cabrón La yaquesita Me bloqueó Y mi corazón Se rompió En mil pedazos Porque a mí Me bloqueó La hija de sus rayos Láser Madre Pueden creerlo Y dijeras tú Bueno le puse Sabes que Estás bien buena Chiquita Te quiero meter Toda la vez Tranquilo viejo Tranquilo Bueno ahí mínimo Ya le falté al respeto Güey Pues ahora sí Ya bloqueame Y soy un viejo Cochino Pelado Degenerado Que ahí sí La tengo chiquita Y se me para para adentro No compadre Simplemente le puse Que estaba bien chula Y así que la quería conocer Y me bloquea Ah bonito negocio Dime tú Con qué pinche seguridad Yo después de eso Voy a andarle hablando Una huerca Pa que me hagan lo mismo No me compadre Pa qué A ver Pa qué Tú dime A ver Pa qué Pa qué No o sea Pa qué Pa qué Y como te dije La cabrona empezó A ir al gimnasio Al que voy yo Y me acuerdo El día en que la vi entrar Sentí un odio Compadre Así como si hubiera sido El día en el que me bloqueó Todo se me vino a la mente Como si hubiera sido ayer Y de repente Ella me voltea a ver En X cosa Que yo esté haciendo Y a Drede la volteó A ver yo también Y le hago una cara Más o menos así Me le quedo viendo serio Y luego No me mereces Porque hace 5 años Que jugaste con mis sentimientos Tal vez era una perra Pero ahora En el 2018 5 años después Soy una motherfucking bitch Motherfucking bitch Oh yeah Oh shit No Y se lo confesé A la cabrona Le dije ¿Sabes qué? Por culpa tuya De cuando me bloqueaste Estoy traumado Cabrona Y ahorita Ella tiene una bendición Karma is a bitch Oye Esa bendición Pudo haber sido mía Y hubiéramos tenido Un futuro juntos No sé Piénsalo Muy tarde Ay no Todavía le dije a la cabrona Ojalá Y un día de estos Te enamores de mí Me lo digas Que bueno Soy una perra fácil Puedo caer fácilmente Pero te voy a mandar A la chingada Y te voy a bloquear Para que veas Lo que sentí hace 5 años Y la pinche bocina Es mí Y mis huevotes A la ver Entonces pues Estefan y J. Montes Fue así Como no solamente Me mandaron a la friendzone Me bloquearon Y fue muy triste Y la conclusión Y consejo Del buen Héctor Para este video Es que si sientes algo Por una persona Díselo No te guardes Esos sentimientos Porque tal vez La otra persona Siente lo mismo que tú Pero pues también Tiene miedo De que no sé Lo vayas a ignorar Lo vayas a friendzonear O lo vayas a bloquear Como me lo hicieron a mí Recuerda que esta vida Es una Y nunca sabes Cuando va a ser El último día Que vas a estar acá Quítate ese miedo Esa inseguridad Que no te deje Expresar tus sentimientos Porque que es lo más difícil Que te puede pasar Que te digan que no Que te bloqueen Que te mandan a la friendzone Y créeme Después de eso El mundo no se acaba Mi hermano Mi hermana No se va a acabar No pasa absolutamente nada Recuerda que hay muchos peces en el mar O como diría tu amigo Héctor Leal Hay más culos que estrella Entonces pues no es la única persona Que puede estar en tu vida Así que ya sabes Ármate de valor Quieres de ti mismo Ten seguridad Y expresa tus sentimientos Porque o te mandan a la chingada O chicle y pega compadre ¿Por qué no? Mamalón no Y pues gente bonita Hasta aquí las conclusiones Y el video de hoy Así que si te gustó este video Por favor deja tu comentario Aquí abajo Pero dejen su comentario Y dejen su like Para que este video También llegue a tendencias Por favor En los comentarios de este video Dime de que quieres Que haga más anécdotas O en mi Facebook En mi Twitter En todas mis redes sociales Que están por aquí Dime de que quieres más anécdotas Puede que tu comentario Sea el que agarre Para el siguiente video Y pues compártelo En tu Facebook En tu Twitter En tu Whatsapp A tus amigos A tu crush Para que no te hagan esto Que no chinguen En tu Facebook En todos lados Y suscríbanse En el botoncito De aquí abajo Y activa mis notificaciones Para que te lleguen Mis videos Antes que cualquier persona Recuerda que tengo Un código de Uber Que se llama Héctoriano Que te regala Tres viajes gratis De 50 pesos Y tengo un código En Uber Eats También Que se llama Comida Leal Que te va a regalar 5 servicios De tu comida gratis Aprovechalos Y úsalos Y pues gente bonita Muchísimas gracias a todos Por estar por acá Los amo con todo mi corazón Y pues bueno gente bonita Cuídense mucho Que Diosito me los bendiga No me pare Hijo y Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor De los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que El arte más noble Es el de hacer sonreír A los demás Bye Las amo Gente bonita Mi cuarto está helado Quiero que vean O sea No sé si alcanzan a ver Hasta vaporcito Sale de la boca Tengo un chingo de frío